Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti na' desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Y hombre, tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos lo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos lo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que en llamar te contestarás Que al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra